Un, dos ¡Aguaná! Solamente te vi una cosa ¿Qué entonces? Yo no quiero que seas celosa Solamente te vi una cosa Yo no quiero que seas celosa El celo avance Como bicho me ha picado Y la separación Has provocado Pues no resisto la celopatía Hay que confiar Yo no sé mentir Porque contigo quiero asegurarme por venir Si te doy el corazón Brindame comprensión Brindame comprensión Y si te doy el querer Proporcioname el placer De ver en nuestro amor Para ti Quiero de rosas Yo no quiero que tú Yo no quiero que seas celosa Brindame comprensión ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Yo no quiero que seas celosa Brindame comprensión Brindame comprensión Brindame comprensión Que tú no me sé Le dan Una cosa linda Quiereme de otra manera La gente te pide una cosa Que no quiero que seas celosa Pero con cita te digo, con cita te llevas canso No tengo nada de con cita buena, tú no me vas pa' ver el sol ¡Juévalo! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Juévalo San Juanso! ¡Yeah! Solamente te pido una cosa Que no, 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 no Que no seas tan celosa Solamente te pido una cosa Aprovechadora Lola No me sientes tanto, no, 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 mi aurora Solamente te pido una cosa Pero te pido lo que te pido es un pago Mira, es un pago de calor Solamente te pido una cosa Así una linda que me dé tu cariñito Porque así eres más hermosa Solamente te pido una cosa En el bajo En el bajo ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos eso! ¡Vámonos! Yo voy a abrir Yo voy a abrir Ay, qué rico, mira, conociendo, mira, sí, sí, sí